La vinculación con el medio no puede entenderse sin sus entornos significativos. El entorno significativo es una compleja red de vínculos entre diversos actores, territorios y sectores de la sociedad, que mediante diferentes dinámicas, van construyendo y dando forma al desarrollo integral de las personas y de la comunidad. En el caso de la carrera de odontología, estos entornos se componen de socios o aliados y beneficiarios a los que se busca contribuir, con iniciativas que se focalizan principalmente en organizaciones públicas y privadas de atención en salud, organizaciones científicas y profesionales de odontología, empresas y sector productivo vinculado a la industria, tecnología para insumos del servicio odontológico y universidades internacionales. Otra modalidad de fortalecer la vinculación con el medio en la carrera es integrar al plan de estudio a través de estrategias curriculares incorporadas en las asignaturas, involucrando la participación activa de los académicos y estudiantes y promoviendo la aplicación de los conocimientos adquiridos en contextos reales. Tenemos espacios para reforzar la vinculación, con un mayor aporte de los titulados en la retroalimentación del perfil de egreso y plan de estudio, así como también, a través de iniciativas de internacionalización de trabajo colaborativo con instituciones extranjeras, que permitan contribuir a la formación integral de los estudiantes, fortaleciendo la experiencia universitaria y preparándolos para un entorno cada vez más interconectado.